Tampoco puedes hacer de eso, eh, no necesitas... Amigo... ¿Me ponen algo aquí? Ya, está bien, pues ya está. Jejeje ... Jejeje. Queso que no puede hacer de excelencia? Ah, bueno, eh. Me ponen... Todavía está bien. Nuestro anfitrión no ha querido gastar su energía con un imbécil como él.